Hola, 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 tito. Madre, hijo de puta, nunca lo logré ver. ¿Cómo carajo se me pierde un carro? Vamos a casa ahí. Chote, veremos cómo entrar para el buscamp. Dale, vamos de una, vamos de una. Sin miedo al éxito, dame. Es que está aquí, papi, que se agarre. ¿Qué vamos a hacer? Mira, veo gente, veo gente, veo gente. Veo gente, estoy teniendo con nosotros. En 355. Estoy lejos de ti. El edificio ese que tiene como tres pisos. 355. ¿Para dónde tú vas, papi? Ten cuidado, estás puchando demasiado. Tío, pero es que no sé, tú me dices 355, pero yo estoy aquí dentro de mí, tío. Morte. Pero mira, para ver a lo que te digo y lo vas a ver. 5 voltios. No. 10ased. ¿Están tirando, tío? ¿Están tirando? No, vamos a ver. Pues ya sabes dónde están, ¿verdad? Vamos a quedarnos donde tú estabas, gente. Vamos a ganar esta zona de aquí. Vuelto a level 3 ahi Para empastillarse Exacto vamos a empastillarnos Cuidado Ya yo me envolví Me tengo hecha de arreglo Yo nunca había entrado aqui Vamos Ah ya los veo Tranquilo Tranquilo Yankee Ah van a venir para acá Estan por aqui atras Están por aqui atras Si ve la vela esos cabrones Si ve la vela esos cabrones Tírales si estan seguro que los van a matar Cuidado 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 No voy a ir a ir a ir Lo mataron Lo mataron Cuma cabrón Ah tu lo mataste tu Cabrón yo tire eso al cabrón Te dice Somos 4 vivos Yankee A ver Empastas aqui atras Adentro del hangar Y otro aca Adentro del hangar El del hangar El que tiene posicion Adentro del hangar Nooo pero si le Ahí esta Adentro para aca Adentro del hangar Adentro del hangar El tipo esta vez tiene que salir de aca A los 7x en este cabrón No para allá No para allá no te vayas Cuidado Ah mira la arriba Mira la arriba 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 Entra la 25 Ah lo vi lo vi lo vi Acá, está acá conmigo Está dentro de la casa Seguimos en la zona, ¿verdad? Escúchale, está ahí adentro Si, si Ahí está en el segundo piso Está en el segundo piso por la ventana Hombre Bustéate Ya lo que mierda se movió ahí Tiene que salir De 2-2 en este mapa No lo creo, Yankee No lo creo